Hace un par de días estuve aquí precisamente haciendo una nota sobre estos murales hechos por artistas del departamento de Sucre y que luego de siete meses no se les ha cancelado. Hoy, Martes Santo, uno de estos artistas, Grimaldi, es el cuadro este que estamos viendo aquí, y el autor de este cuadro decidió crucificarse aquí delante de su mural para llamar la atención de las autoridades, para ver si así le cancelan la plata que le deben a él y a los demás artistas. Miren a lo que tiene que llegar un artista en el departamento de Sucre. Ahí vemos que ya llegó Grimaldi en su moto y pronto se va a crucificar. Esta es una manera de alzar la voz, es una manera de gritar, de decir que los artistas también tenemos dignidad, que los artistas también tenemos que comer, que los artistas también tenemos que vestirnos y que tenemos que alimentar y educar a nuestros hijos. De manera que estaremos atentos a lo que va a pasar con la crucifixión de Grimaldi, que allá lo vemos en su moto, está optimista a pesar de que se va a crucificar. Aquí vamos a estar atentos a esta información para todos ustedes y bueno, esperemos a ver en qué va a terminar la crucifixión de Grimaldi, el autor de este mural. Eva Grimaldi, Eva Grimaldi con otro artista plástico también que lo va a ayudar a su crucifixión. Hoy precisamente, en día de Semana Santa, hoy es martes, se le va a adelantar Grimaldi a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver cómo va a ser el montaje de este grito que Grimaldi está pegando para que le paguen por lo que ya hizo hace siete meses, casi ocho meses. Estar esperando que nos paguen esta vaina que vinieron y se tomaron fotografías, pantallaron con la SAE, con no sé quién, y quedaron bien ante el mundo entero, ante Duque. A nosotros, ni un centavo. Aquí donde estoy yo no he almorzado. ¿Por qué? Porque carezco de recursos para seguir sosteniendo mi vida como artista. Ya los cuadros no me dan para vivir. No nos dan para vivir. Yo, desde por sí, estas eventualidades hacen que los que quieren aspirar a la pintura o al arte vean cómo se creen un terreno que no es fértil. Entonces necesitamos que los artistas sigan existiendo, sigan sobresaliendo aquí en la región porque ya es hora. Es hora de que nos abran camino. Así que esta protesta de que me crucifico el nombre de los artistas porque yo represento a los artistas y los artistas me representan a mí. Cada artista representa a otro artista. Totalmente. Somos hermanos que nos necesitamos los unos con los otros. Y por eso no debemos pelear, no debemos discutir. Todos representamos al país. Todos representamos. Sobre todo. A través de la escultura se conoce toda la colonia en general. A través de la cultura, el arte. Municipio sin artista no existe. Y departamento sin artista no existe. O sea, esa pantallería de estar presumiendo festivales y cosas por el estilo, compa, ya es hora de que se acabe. En este momento el alcalde llama a Grimaldi y le pide que vaya a la alcaldía para arreglar con él. Grimaldi dice que no, que ya el montaje está listo y que la crucifixión va. El alcalde le dice, ¿qué vas a ganar con eso, Grimaldi? Y Grimaldi le dice, no sé qué voy a ganar, pero ya he perdido mucho. Y ahí está Grimaldi crucificado. El pobre artista se ha crucificado porque hace ocho meses hizo estos murales y el alcalde de Cincelejo no le ha apagado. Grimaldi se ha crucificado por culpa del alcalde de Cincelejo que al parecer se acaba de lavar las manos. Yo soy Amauripérez Banquet y me duele ver a Grimaldi crucificado.